Salinas Pliego está bien encabritado con el presidente López Obrador y no creerás lo que le dijo a los youtubers, pero antes de comenzar te pido por favor que compartas este video, que te suscribas o me sigas si eres nuevo en Facebook o en YouTube y que le des manita arriba. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando porque se salió de control el tema de los libros. Obviamente tenía que haber algo detrás y es muy parecido a lo que ocurría en las campañas en donde argumentaban que el presidente López Obrador nos iba a llevar a Venezuela. Bueno, se le cayó el negocio a este señor y vamos a ver de qué se trata y empezamos. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en noticias de última hora. Vean ustedes. Y es que este usuario, Mima López, acaba de señalar lo siguiente. Salinas Pliego es socio de Grupo Pris a causa de la virulencia que muestra Salinas Pliego en sus programas de TV Azteca en defensa de la familia y los niños, entre comillas, porque según él, claro que le importan los niños, claro que le importan los jóvenes, claro que está a favor de la familia tradicional y de sus valores supuestamente. A ver, ¿cuándo se ha preocupado por los jóvenes? Si se preocupara por los jóvenes, les pagaría sueldos justos, no estos sueldos miserables de mil pesitos al mes. Es increíble ver cómo estos señores que saquearon a México, ahora se las den de, bueno, los paladines justicieros. Y lo peor de todo es que hay gente que les cree, ¿no? En defensa de la familia de los niños y, bueno, y sorpresa. Grupo Prisa, vean ustedes, Grupo Prisa es dueño de la editorial Santillana, que recibió más de 200 contratos en el sexenio de Peña Nieto por la suma de 840 millones de pesos. En el sexenio de Peña Nieto, por la impresión de los libros de texto, ha firmado alianza con TV Azteca. O sea, son socios, Grupo Prisa y TV Azteca. Y lo más crucial de todo esto y lo más importante y escandaloso es que Prisa es una empresa española. Y fuimos la burla de medio mundo porque la educación estaba en manos de los españoles. siguen viendo a México como tierra de conquista y este señor quedó, pues, más que evidenciado. Eso es obvio. Y aquí está. Vean ustedes, manos españolas en la educación de los niños mexicanos. Qué vergüenza. Peña Nieto le entregó más de 205 contratos por un valor de 849 millones 572 mil 827.33 pesos. Eso es lo que ocurrió. Y ahora entendemos por qué el encono y la rabieta de Salinas Pliego. Él es un empresario y siempre va a ver por sus bolsillos. No es el tercer hombre más rico de México simplemente por caridad. No, eso no existe. Tampoco venga con sus tonterías. El señor se hizo rico gracias a los negocios que hizo al cobijo del poder con Raúl Salinas. Lo sabemos. Pregúntenle. Ah, es que el pobre es pobre porque quiere. La famosa meritocracia. ¿Qué es lo que él aplaude? El sistema neoliberal rapaz que dejaron a millones en la pobreza. Está súper encabritado. Y cómo no, si todos sus más grandes negocios, vean ustedes, están en la quiebra. Y ese es TV Azteca. En Estados Unidos han pedido que se declare en bancarrota la televisora TV Azteca. Y por supuesto que él está pues muy contento con el juez que lo protege. Tiene un juez que protege las empresas de Salinas Pliego. Es increíble, pero aquí lo están viendo. Miguel Ángel Robles, el titular del juzgado 63 de lo civil, ha favorecido a las empresas de Salinas Pliego. Según dio a conocer el diario de Reforma el 27 de septiembre pasado, el juez habría dictado una orden para evitar que TV Azteca pagara 487 millones de dólares que debe a tenedores de una deuda en Estados Unidos con quienes ha incumplido compromisos desde el 2021. Y bueno, en redes sociales él se las da de, ay, sí, yo regalo dinero, soy el más bondadoso, a mí todos me la Pérez Prado, se lanza en contra del presidente López Obrador y mandó a, lastimosamente, Javier Alatorre, que, bueno, dicho sea de paso, ha entablado una amistad de años con el presidente López Obrador y, pues, el día de ayer fue criticado sumamente en redes sociales por, obviamente, realizar su trabajo y su trabajo es obedecer órdenes. Y aquí están viendo una fotografía de lo que representa Salinas Pliego. ¿Y qué es lo que le manda decir a sus periodistas? Láncese en contra de los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública. Está rabioso porque se le cayó el negocio multimillonario. Y, bueno, ante esta situación, el día de hoy Javier Alatorre le responde al presidente, acepto sus disculpas, me buleó, me aplicó el bullying, se burló de mí y agradezco que sigamos siendo amigos, es lo que comentó a través de su programa precisamente Javier Alatorre. Señalando lo siguiente, a veces la mañanera está muy aburrida, pero hoy el presidente usó su sentido del humor. Bullying, si usted quiere. Me buleó, pero abordó las críticas a los libros de texto, al proyecto de educación comunista, con más serenidad que su equipo. ¡Qué bien! Disculpa aceptada, señor presidente. Le agradezco que me considere su amigo. Amigo, eso fue lo que reportó este señor llamado Javier Alatorre, que simplemente obedece órdenes. Lo entendemos por esa parte. ¿Y qué? El problema es que manchó su carrera periodística, si usted quiere, si usted quiere. Gracias por considerarme su amigo. Fue el mensaje expreso que mandó precisamente al presidente López Obrador. ¿Qué piensas al respecto? Déjamelo en la cajita de comentarios, ahí no acaba la situación. Y es que Salinas Pliego amagó con utilizar todo su poder. El tercer hombre más rico de México, pues va a utilizar todo su poder para callar las voces disidentes. ¿Quién es el dictador? ¿Quién es el autoritario? Los que piensan que mandan en este país, que siguen mandando y que ahora buscan censurar a los youtubers. No lo digo yo, lo hice a través de sus redes sociales, para eso usa sus redes sociales. Dice que está a favor de la familia tradicional y es a la familia tradicional a quien él estafa mediante sus créditos de Electra, de Banco Azteca, él estafa a la gente con sus salarios y está a favor, dañando a la familia mexicana, a la familia promedio. Dice que está en contra del rencor social, de incentivar el odio a través de una lucha de clases. Estoy en contra de la violencia y del autoritarismo que proclaman los marxistas pendejos como Han Salazar, Vicente Serrano, Álvaro Delgado, Cayo de Hacha, Julio Astillero, Catrina y Nagrago. Puro youtuber, tuiteros, pues que son abiertamente pro 4T. El rencor, ¿y qué es lo que está haciendo a través de este mensaje? Un empresario, no es cualquier persona, es un empresario que se dedica a atacar a todo aquel que piense diferente, pero está en contra del odio, por supuesto, que está en contra del odio. O sea, son palabras mayúsculas, señores. ¿Cuándo se había visto esto? Sé que van a venir contra mí en redes por sus cuentas de bots, sus programitas en YouTube y sus medios piteros, pero no importa que lloren por mis noticieros. Dicen que los youtubers tienen más alcance que la tele, vamos a ver si es cierto. Los espero a todos ustedes. Vean ustedes. Voy a usar todo lo que tengo para evitar que ustedes sigan engañando a la gente con ideologías que llevan a los pueblos al fracaso. Les deseo suerte. Esto es lo que más me llama la atención, que dice que va a utilizar todo lo que tenga en contra de los medios que discrepan con su opinión. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte lo que está mandando este señor, clasista. Es un usurero, es un tracalero, se dice, si usted quiere, en el vulgo. Es increíble lo que está ocurriendo en estos momentos con este señor que utiliza todo su poder para callar a las voces del pueblo. Pueblo, nadie puede pensar diferente a él. Increíble, increíble. Pero no me sorprende de un seguidor del prianato, porque claramente Raúl Salinas es su amigo. Ahí sí no decía nada. ¿Cómo les da rabia? Eso es lo que tienen en la boca. Rabia. Muerden la mano del que les quitó el bozal de ese abuelo. Mi nombre es Iber Alejandro. Nos vemos hasta el próximo video.